Hola mundo Marvel, hoy es un día triste porque se nos fue Chadwick Boseman, el actor de Black Panther o Pantera Negra. A la edad de 43 por cáncer, de la nada pasó esto, la noticia muy triste. Solo quería decir gracias Chadwick Boseman por lo que hiciste, como manejaste a Pantera Negra, lo manejaste muy bien, lo hizo muy bien el personaje. Es un buen actor, pero como todos dicen, nadie muere cuando se va, sino que mueren cuando los olvidan. Y Chadwick Boseman, nunca te vamos a olvidar. Así que gracias por ver este video, es una noticia muy triste y el video es muy corto, ya está en un mejor lugar. Y Chadwick Boseman, nunca te olvidaremos. Gracias por todo lo que hiciste, espero que estén teniendo un día. Tienen Marvel.